¿Qué tal? Saludos a este que te habla Omar Rivera desde acá, desde Puerto Rico. Les enviamos un caluroso saludo a todas las personas de República Dominicana, personas aquí en Puerto Rico y personas que están en Estados Unidos. Este corto video que les estoy haciendo es para dejarles saber a ustedes lo espectacular, el éxito rotundo que tuvo el lanzamiento oficial de Singular aquí en Puerto Rico el pasado jueves 21 de octubre. Mark Walker, Mark Schenkel, Freddy Elias, Marco Tully de Australia, personas de Estados Unidos como Jennifer Branshaw, estuvieron con nosotros en el lanzamiento oficial en el Hotel San Juan. Aproximadamente 155, 160 personas se dieron cita en ese espectacular evento de Singular aquí en Puerto Rico. Ya arrancamos, actos seguidos, este pasado lunes, dimos nuestra primera reunión en el Hotel Sheraton allá en el viejo San Juan, donde tuvimos 25 invitados en nuestra primera reunión y tuvimos 40 distribuidores. Con esto les quiero dejar saber a todos ustedes de que ya Singular comenzó con el pie derecho. En las primeras dos reuniones oficiales que tuvimos, tuvimos 220 personas. El momento se inició, vamos camino a lograr cosas que ninguna otra compañía aquí en Puerto Rico había logrado. Estamos teniendo personas que están teniendo resultados espectaculares con el Core 4, con el Zinc, con el Global Blend, con el Global Blend Crystals. Personas que han bajado hasta 18 libras, como mi amigo Tito que bajó 18 libras en el programa Ignite los primeros 8 días. Tenemos montones y montones de testimonios. Así que estamos cambiándole la vida a la gente en dos aspectos, en el área de la salud, en el área financiera. Ahora, les invito, este próximo lunes vamos a estar en el Hotel Sheraton a las 7.30 de la noche. Y este servidor va a estar el próximo jueves en el Hotel Villarreal en Arecibo. ¿Ok? Vamos a estar posteando este video en Facebook para que todas las personas lo utilicen para invitar. Ya saben, todos los lunes estamos en el Hotel Sheraton en el viejo San Juan. Y este jueves, este servidor el próximo jueves, voy a estar en el Hotel Villarreal de Arecibo. Así que les enviamos un fuerte abrazo a todas las personas de República Dominicana. Singular es la compañía que está abarrotando todos los récords. Y la revista Unity de UK, de United Kingdom, la acaba de nombrar como la compañía que tiene el plan de compensación más espectacular y más lucrativo de toda la industria. Así que les envío un caluroso saludo desde acá, desde Puerto Rico a todos ustedes. Así que nos veremos luego. Bye.